Chicos, aquí seguimos desde el Cerro Alcázar, aquí en el departamento de Calingasta, un lugar fascinante, hermoso. Ha bajado aquí un poco el calor, porque hay más vientitos, estábamos muy alto y estamos con Luis. Él es de turismo de aquí, del departamento de Calingasta. Luis, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, bienvenida Daniela, a nuestro departamento, a nuestra provincia. Muchísimas gracias. Yo contaba en la apertura brevemente, porque la emoción me lo impedía, un poco acerca de la historia de aquí, del Cerro Alcázar, y de la historia de amor. Así que entender un poco los inicios de este cerro y la historia, la leyenda esta que contábamos un poco al principio. Bueno, te comento que la palabra Alcázar deriva del árabe, que significa fortaleza. Este es un cerro que hace 20 años fue declarado monumento natural. Este es el periodo triásico, así que bueno, desde hace unos años también venimos promocionándolo al turismo. Y los colores, digo, porque vemos muchísimos colores distintos y a medida que el sol va cambiando de posición, digo, también se van empezando a notar colores nuevos. La verdad que sí, bueno, esto es una de las cosas que más les gusta a los turistas que nos visitan acá en la provincia de San Juan, en nuestro departamento de Calingasta. Así que, bueno, esta es parte de lo que tenemos para ofrecer. Como vos recién decías, tenés la cordillera de los Andes, acá como escenario, una vista fabulosa. Y a medida que va pasando las horas, ya sea en la mañana, en la tarde, también va cambiando de colores, ¿no? Por toda la policromía de minerales que tiene el cerro. ¿Y cuál es esa historia de amor que me decías, que tiene un final supuestamente trágico, que sucedió aquí en el cerro? Bueno, te comento que el cacique Guasiú, que habitaba en esta zona, él estaba con Pilar Ulloa y este era un amor prohibido. Entonces lo venían persiguiendo los españoles y ellos, para evitar que prohibieran su amor, se arrojaron al vacío. ¿Vemos desde dónde, no? ¿De allá del último? Sí, sí, sí. Así que, bueno, esa es un poco la historia mitológica que tenemos en este cerro particularmente. Así que, bueno, esto da pie también a alguna fiesta apartamental que tenemos nosotros acá, que es la fiesta de los enamorados. ¿Cómo funciona esa fiesta y cuándo es? Bueno, la fiesta de los enamorados es para, generalmente, cerca del 14 de febrero, propiamente dicho, nosotros tenemos una calle de los enamorados, tenemos un monumento al cupido también. Y desde hace nueve años, diez años, nosotros estamos realizando esta fiesta que el día arranca, generalmente, un día viernes con noche de serenatas por todos los barrios. Y el día sábado, bueno, la fiesta central en la Plaza de Barreal. Ahora entiendo por qué los sanjuaninos son tan románticos, porque he visto aquí como que hay amor que brota aquí por San Juan. Bueno, la verdad que sí, siempre, siempre está presente el amor. Y no solo la fiesta de los enamorados, sino también aquí tienen un concierto muy especial que se realiza aquí en el cerro, que es el Concierto de las Américas. ¿Cuándo se realiza? ¿En qué edición? ¿Y quiénes ya participaron de este concierto al aire libre? Bueno, te comento que en un esfuerzo mancomunado entre el Ministerio de Turismo de la Provincia de San Juan, la Municipalidad de Calingasta, algunas instituciones como Vialidad Provincial, que siempre nos apoyan, se está llevando a cabo la tercera edición del Concierto de las Américas, en conmemoración del Día de las Américas. Y siempre viene un artista de nivel nacional y otro artista de nivel latinoamericano, bueno, para conmemorar la hermandad entre los distintos pueblos. Realmente este paisaje que tiene una acústica, a pesar de la belleza, tiene una acústica increíble, como recién nosotros hablábamos fuera de cámara, que a veces abajo nos escuchaban como hablábamos nosotros. Bueno, realmente esto se luce con un escenario lleno de luces. Fiquemos un poco eso porque me contabas, si me abro un poquito acá, que en esta parte trasera, a nuestras espaldas, se pone un escenario donde van los músicos y aquí mismo el cantante hace su show. Claro, bueno, acá atrás se montan dos escenarios en distintos niveles, para que estén los músicos y en el otro que esté el artista, propiamente dicho. Bueno, vinieron artistas, como recién lo dijiste, de la talla de Víctor Heredia, del Chango Espaciuc, algunos artistas también de nuestra provincia, también vino un coro. Bueno, año a año se va renovando la propuesta, que es un esfuerzo mancomunado entre la provincia y el municipio. Y bueno, también, año a año también nos ayuda a promocionar turísticamente nuestro departamento a través de esta fiesta, que ya es un concierto que está tomando cada vez mayor auge y cada vez más gente quiere venir. Y bueno, a veces, como habrás podido observar, todo este predio, este escenario que nosotros tenemos acá, todo se coloca con sillas, vestidas, es un paisaje impecable, el tema también de la preservación de la flora, no queda nada, nada, no se toca nada, así que bueno, esto también es parte de lo que nosotros queremos mostrar en San Juan. No solo el Cerro Alcázar tiene muchísimos atractivos, sino el departamento de Calingasta en general, digo, estamos muy cerca de Barrial, yo mencionaba en la apertura la película que se realizó con producción también de la televisión pública acerca del cruce de San Martín. ¿Qué significa para ustedes la cercanía de estos 22 kilómetros con Barrial? Y contar un poco la historia también. Bueno, te comento que, bueno, gracias a esta película del cruce de los Ángeles, también nos ayuda a nosotros a promocionar nuestro departamento, también fue un mes y medio de una intensa actividad acá en nuestro departamento, en el cual se contrataron muchos actores, algunos extras también. También, bueno, esto nos ayuda a nosotros a promocionar y conocer un poco más nuestra historia y Barrial también tiene mucho para ofrecer en cuanto a las actividades para los turistas. ¿Qué otras actividades se realizan aquí? Hablábamos de deportes también extremos aquí en el departamento. Bueno, te cuento que entre las actividades que nos permite realizar nuestra geografía está el rafting, tenemos andinismo, también tenemos la práctica de un deporte no convencional como es el carrobelismo, que se practica en la Pampa del Leoncito, acá a 23 kilómetros de la localidad de Barrial, y también tenemos otro activo turístico que es de gran importancia, que es el Parque Nacional Leoncito, que cuenta con dos observatorios. En un ratito también vamos a estar hablando acerca de la producción vitivinícola, digo, de los vinos y del trabajo que hace el INTA aquí también, porque hay diferentes zonas y es un lugar que vive a nivel económico, las zonas cómo funciona agropecuariamente, digo, cómo se divide el departamento. Bueno, te comento que nuestro departamento, con sus 8.700 habitantes, tiene tres actividades económicas muy importantes, ¿no? El turismo, la parte agropecuaria y la parte minera, ¿no? En los cuales conviven, hay gente que puede pensar otra cosa, pero conviven muy bien en nuestro departamento las tres actividades económicas. ¿Y las actividades agropecuarias, cuáles son, cómo funcionan? Tenemos actividades de la plantación de ajo, plantación de manzana, plantaciones de vid, también, bueno, tenemos nuestros vinos de altura que también son excelentes. No contamos, creo, no lo mencionamos en la apertura tampoco, en la fundación de Calingasta y el origen del nombre de Calín, ¿no es cierto? Bueno, te comento que nuestro departamento fue fundado el 23 de enero de 1866, bajo el nombre de Villamaipú, acá en el distrito de Tamberías, bueno, que es nuestra área fundacional, y nosotros, bueno, estamos también realizando una puesta en valor en este área también. Muy bien, yo de verdad sigo impresionada constantemente con este lugar, que me parece maravilloso, aclaremos a ver si hay algún servicio turístico también que realice visitas guiadas aquí en el cerro, o de qué forma la gente se puede acercar. Bueno, la gente que desea venir a conocer este cerro, nosotros tenemos, bueno, hay chicos que son informantes de guías de sitios locales y que pueden adquirir los datos acá en la oficina de informes en Barreal, ¿no? Luis, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos y ayudarnos a promocionar nuestro departamento. Por favor, un placer, la verdad que sí, es enorme la sensación que genera estar acá arriba, a estos 1.500 metros de altura sobre el nivel normal. Ojalá pronto tengamos contacto, chicos, con ustedes allí en el estudio para poder contarles y transmitirles y compartir esta sensación que es alucinante aquí en el cerro Alcázar, en Calingasta, la verdad que es hermoso, la estamos pasando muy bien. Aquí nos quedaremos, volvemos cuando quieran, chicos. Gracias.